Hola, soy Philippe Thier y Gora, soy Tom Dela. Soy un portero desde Suecia, tengo 22 años. Me gusta trabajar duro e intentar aportar todo lo que puedo al equipo. Soy un portero bastante rápido y ágil. Me gusta salir de mi línea y participar en el juego. Me siento muy preparado, he trabajado duro y la verdad que tengo muchísimas ganas de estar aquí e intentar aportar todo lo que puedo en el campo y también por el campo. Bueno, yo lo que viene, o sea, si nos toca sufrir un poquito, pues estoy preparado para enfrentar ese objetivo o esa dificultad y si es un año tranquilo y conseguimos los objetivos que hemos esperado, pues también. O sea, al final estamos aquí para enfrentar lo que nos viene.